Me gusta la gente que vibra Que no hay que empujar Que no hay que decirle que haga las cosas Sino que sabe lo que hay que hacer Y que lo hace Me gusta la gente Que con su energía contagia La gente que cultiva sus sueños Se apodera de su propia realidad Me gusta la gente Con capacidad Para asumir las consecuencias de sus acciones La gente que arriesga lo siento por mi cuerpo Había detrás de un sueño Quien se permite Huir Gracias Por ser de su gente